Amor de la vida, ven, yo saldré fuera Soy un foco de infección que desespera Un loco enamorado al amparo de algo que duele Yo soy un cabrón que muere, se queda quieto y espera La vida no está hecha para ver pasar un tren Bueno, bueno, la vida se va y está hecha para quienes Mi mente piensa rápido, mi corazón la sigue Pero cuando pienso muero y él se para y sobreviva duras penas Hoy sale el sol pero no llena, solo quema Cada poro de mi piel es mi condena Cojo el micro y aparece un puto genio Termino y aparece un ser con miedo y acabado que no ve más Ciego, roto como lluvia de cristal Más perdido que la roca que sigue mirando al mar Y pasan horas y olas y aquí quieto, escucho Mirando al horizonte donde estaba no hace mucho Me escuchan y se olvidan, dicen que les hipnotizo Si de verdad me entiende alguien es que son esquizos Que les voy a contar de mí si ya sabéis de mí Lloro, me lavo la cara y sale música del grifo Aprendí a escribir a base de sentir, man A base de vivir rápido y feliz, ya No soy como ellos, está claro, sí No quiero vivir de la música, sino que ella vive en mí Yo, yo, yo Solo un loco, un viejo, yo Solo un loco, ahora soy yo Sientes lo que he hecho, pues no Por aquí ya vale todo Busca mi sonrisa que la añoro Puede que ella sea de piedra pero sé que vale oro Solo sé que la perdí, conmigo no se cuesta Aquí ya todo cuesta porque aquí ya vale todo Tengo mil apodos pero bueno es lo que hay Ya no sé que hablan por ahí, ya no sabes si estás solo Solo pero brillo me podéis llamar la luna De noche en su cabeza amanece y ya se esfuma Yo era fuego puro, no había ni uno Más que yo, y ahora yo más que yo soy humo Me esfumo hasta mi cuarto, me meto en la cama y sumo Sumo los segundos para no pensar ninguno Yo, yo, yo Solo un loco, un viejo, yo Solo un loco, ahora soy yo Sientes lo que he hecho, pues no Por aquí ya vale el amor